Música Tenemos ya un tipo que esto ni es tipo ni nada Esto es Esto es Ole, ole y ole Y el que no diga ole A ver si yo ponía de acuerdo que no se enterará, así que yo Estamos llegando ya casi al final Si, estamos llegando al final Pero no se acaba el carnaval Tenemos que seguir bailando Bailando, escuchando y cantando Paco, no me seas cateto Eso Estamos esperando al cuarteto Que se llama El hombre que tenía tres pares de tetos Un aplauso y esto es La, 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 la Ay, qué bien me lo sé pasar Todos vosotros Que si la he ido por dentro, como por fuera Que si nació a los seis meses Pero si eso Yo no sé qué va Ay, así no, hija Tú eres muy moderna El hombre Que a mí me gusta Me salto a las tradiciones Todas las instituciones Y me hago su compañía Esto es carnaval Esto es carnaval Esto es carnaval Vamos a darle un fuerte aplauso Cuando está este, ¿no? Que se lo merece 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 Ole, ole y ole Esto es carnaval Esto es carnaval Esto es carnaval Y mañana en el desfile Un fuerte aplauso para todos Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros